En el barrio La Balvanera del municipio de Zarzal se produjo ayer otro homicidio en el que la víctima fue un hombre de 30 años. En el caso que se presentó hacia las 5 y 30 de la tarde en la carrera 13 con calle 14, falleció Julián Arnoldo Morales Escudero, quien recibió varias heridas de arma de fuego a manos de desconocidos. Como se recuerda, en ese mismo sector había sido asesinado el pasado viernes Julián Alberto Restrepo Vázquez, de 32 años. En esa oportunidad, los agresores, dos hombres y una mujer fueron capturados como presuntos responsables del hecho. Con el fin de continuar sus labores de reposición de redes y mejoramiento del servicio, la empresa de energía de Pereira anunció la suspensión del servicio este viernes 12 de noviembre en los siguientes sectores de la ciudad de Cartago. De 8 de la mañana a 4 de la tarde estarán sin energía las haciendas Formosa 1 y 2, Tijuana, Brisas, Villa Delia, Arauca y el cacerío del Guanábano. La calle segunda con carrera tercera hasta la carrera tercera con transversal primera E no tendrán servicio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde esta semana empezó a regir la nueva tarifa para el transporte público de pasajeros en microbuses y colectivos en la ciudad de Cartago. Mediante decreto 2.24 del 2 de noviembre, el gobierno municipal autorizó el cobro de la nueva tarifa en 2.300 pesos. Este reajuste en el costo del pasaje venía siendo reclamado por los transportadores ya que desde hacía cuatro años se encontraba congelada.